Yo siempre contigo, toda contigo, tuya y no más Mientras tú quieras, mientras te ames, tú me tendrás Siempre contigo, alma con alma, pienso que bien No importa cómo, no importa dónde, no importa qué Yo te prometo que te amaré, toda la vida quizá después Esto te ofrezco, si tú lo aceptas, aquí estaré Siempre contigo, toda contigo, intemporal Para seguirte en la salud o en la enfermedad Siempre contigo, alma con alma, pienso que bien No importa cómo, no importa dónde, no importa qué Yo te prometo una eternidad, de amor bonito y sinceridad Esto te ofrezco, si tú lo aceptas, tú lo tendrás Nunca jamás me podrás separar, mientras prenda mi luz en tu alma No dejaré ni una puerta lanzar, te daré tanto amor Que querrás solo estar, siempre contigo, solo conmigo, mío y no más Mientras tú quieras, mientras me quieras, hasta el final Yo te prometo que te amaré, toda la vida quizá después Esto te ofrezco, si tú lo aceptas, aquí estaré Toda contigo, siempre contigo, iré